Según se nos informó de la dirección del liceo número 4 de Santa Teresa, Santa Isabel, antes de turismo o enseguida de turismo se comenzará con la construcción del muro perimetral. Recuerdan ustedes que cualquiera puede entrar al liceo al faltar este muro, lo que perturba el normal desarrollo de las aulas del liceo. También están llegando aulas prefabricadas en contenedores, las cuales ya fueron instaladas en el lugar a donde estaba la cancha del liceo. Hay unos que se están descargando ahora que son la batería de baños. Pero a propósito de la cancha, hay propuestas de vecinos del lugar para que se utilice un predio municipal que está contiguo al liceo para que ahí se construya la cancha y también algunos otros elementos para facilitar el desarrollo de los jóvenes que están estudiando. Una canchita para hacer básquetbol o para hacer fútbol 5 sería ideal en ese predio que, repito, según lo hacían los vecinos, es un predio municipal. La idea ya fue planteada a la Intendencia de Rivera. Nicole, alumna del liceo 4. Bien, ¿cómo comenzaste tu año de estudios? Este año yo empecé muy bien, mucho mejor que el año pasado. ¿Están trayendo nuevas aulas, están reconstruyendo el liceo? Sí, a mí me gusta cómo está haciendo ahora. ¿Cómo está el comedor? ¿Cómo va? Muy bien, mejor. ¿Comes todos los días acá? Sí. ¿Es rica la comida? Muy rica. Muy rica. Muy rica.